Muy buenas noches, bienvenidos a la campana. Primer campanazo, prácticamente trasnochado, está el gobernador de Rizaralda tratando de armar o reacomodar las fichas en la asamblea departamental con ese famoso B7 o G7. No le han podido encontrar el nombre de esa agrupación, en todo caso es la conformación de un bloque fuerte, siete diputados de varios partidos, no podremos decir que es de uno u otro partido, sino a título personal, para tratar de fortalecer, sentar posición de la Duma departamental del órgano de coadministración en Rizaralda frente a la administración. Ya han demostrado que tienen criterio y están francamente decididos a fijar su posición. Ahora y en la próxima legislatura, cuando le toque la presidencia al gorrito JJ Arias, no logran los acuerdos van, desayunos van, mensajes van, mensajes vienen, pero no logra poner a su favor la asamblea departamental, le tocará trabajar fuertemente el gobernador o algunos de sus aliados en la asamblea departamental para tratar de lograr consenso. De todas formas, es muy bueno ese equilibrio de poderes ahí, a ver si demuestran independencia a la hora de coadministrar en el departamento de Rizaralda. Segundo campanazo, enredados, bien enredados, están en el Centro Democrático, el partido obrivista aquí en Rizaralda para tratar de definir quién va a ser o a quién van a apoyar para la candidatura a la alcaldía de Pereira. Álvaro Ramírez, exalcalde de Pereira y destacado, uno de los más leídos columnistas aquí en esta zona cafetera, en Rizaralda, ha dicho que él tiene los pergaminos, la experiencia, la trayectoria para ser candidato a la alcaldía de Pereira y pone su nombre también a consideración por una facción. Por el otro lado, Eduardo Castillón, que fue el gerente de la campaña de Óscar Iván Zuluaga, dice, no señores, despacito, miremos, analicemos las hojas de vida y está muy cercano a apoyar, a respaldar la candidatura del mario isabelista Luis Enrique Arango, aunque dice que es por firmas, hago la claridad, pero dice en el Centro Democrático que estarían muy cercanos a esa candidatura de Luis Enrique Arango, pero entonces posiciones van, encontrones van, inclusive nos dicen fuentes de entera credibilidad que son fuertes los enfrentamientos al interior del Centro Democrático, que inclusive al propio senador Uribe le ha tocado terciar para que el Centro Democrático en Rizaralda no se fraccione, porque bien poquito que es en términos políticos, en términos de estructura política, para que se estén dividiendo de esta manera, como que no camina. Tercer campanazo, a propósito del candidato a la alcaldía por firmas, movimiento cívico, el ex rector de la Universidad Tecnológica de Pereira Luis Enrique Arango, nos contaron que le tenían preparado un homenaje de padre y señor mío, por cuenta de un grupo importante de cercanos al uribismo y al liberalismo, concretamente de la exparlamentaria María Isabel Mejía Marulanda, para exaltar toda su labor política y de servicio en la educación en la Universidad Tecnológica de Pereira, y dijeron, no, paremos en seco, no sea que de pronto relacionen una candidatura con otra. Pero, al pan pan y al vino vino. El respaldo de Luis Enrique Arango está en María Isabel Mejía, y ese acercamiento que se está haciendo con el partido de la U. Eso sí, dicen que por ahora van a recoger firmas. Un apunte pequeño. Nuestro colega Fresnedi, el Nietzsche Mosquera, narrador deportivo de RCN, quien ya se graduó como abogado, está aspirando al Consejo de Pereira, inclusive fue a pedir cupo en la lista, extensa lista del partido de la U. Se entrevistó con el senador Carlos Enrique Soto, le sacó toda la lista de posibles aspirantes al Consejo de Pereira, quienes están buscando cupo en la lista, y el senador Soto le dijo, tranquilo Nietzsche, le guardamos un espacio importante, porque es una de las figuras importantes de la narración deportiva en Pereira. De los micrófonos deportivos a la aspiración política. Veremos cómo le va al Nietzsche Mosquera. Suena en la campana Mónica Gómez Marín, la encargada, la delegada del gobierno departamental de Risaralda, en temas de derechos humanos, consejera en derechos humanos, una muy buena labor que viene haciendo, ganando confianza, conquistando espacio en temas de derechos humanos, en temas de equidad de género, inclusive la semana anterior en Yopal, Cazanare, el departamento de Risaralda fue exaltado a nivel nacional por la muy buena política de derechos humanos, de inclusión a mujeres indígenas, precisamente por esa muy buena tarea que viene haciendo Mónica Gómez. Vale la pena destacar y exaltar su gestión. No suena en la campana la vigilancia y el control a los bienes públicos de Pereira. Ya el contralor hace algunas semanas había dicho que es un desorden el manejo de los bienes, de los lotes que tiene el municipio de Pereira, que nadie sabe qué es lo que tiene. Un ejemplo, la iglesia del pastor Pablo Portela, en la séptima con 34, allí hay un lote que fue entregado en comodato por dos años, dos años, lleva diez y nadie dice nada de nada, y cierran esa cuadra y parte sin novedad. Eso sí, muchos dirigentes políticos en tiempo de campaña van a llegar allí a pedir bendición, pero es necesario hacer control y vigilar concretamente los bienes del municipio. Otro ejemplo, ¿se acuerdan ustedes hace diez años donde quedaba la iglesia del Perpetuo Socorro, 12 con 23, que cayó, fue destruida durante el terremoto del 99, que allí no se puede construir? Pues ese lote lo compró el municipio a la Curia, ese lote es del municipio, y actualmente funcionan allí unas consignatarias, pero el lote es del municipio, habrá que averiguar y le dejamos esa perla al contralor, impuestos, vigilancia, quien nada hace, ese es un negocio redondo, tiene los lotes de consignataria de vehículos y no le tienen que pagar nada a nadie, mucho cojo, mucho cuidado a la hora de vigilar y controlar los bienes que tiene Pereira. Estamos en alianza con el blog del ministro, www.elblogdelministro.com y recuerde que el que no está aquí es porque no suena. Buenas noches.